No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya no sabía, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La muerte se ha perdido y dice, y yo te quiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor hablar Tu pena me da saber que al final este amor ya no queda nada A ver si nos ayudan, solo Solo por la canción A ver si nos ayudan, solo por la canción A ver si nos ayudan, solo por la canción Y hace rato que te extraña No sé para qué volviste, ya ves que no existen? A ver si nos ayudan, solo por la canción No sé para qué volviste, ya ves que no existen No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo O sea para el sol Mi amor, contigo Mi amor, contigo Llorando mi amor, llorando, también no olvidaré hoy, que pena verás, saber que al final de mi amor ya no te da la vida. Solo una voluntación, lamentando en mi guitarra y hace rato, y hace rato que me extraño, y salva, y salva, ya no olvidaré hoy, que pena verás, saber que al final de mi amor ya no te da la vida.